SER PODCAST Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Y después de la investidura y de hablar mucho de España, hoy hablamos de cómo afecta esto a los españoles. Hoy, las novedades que vienen en materia económica. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 179. Votos en contra del candidato, 171. ¿Abstenciones? Ninguna. A la vera candidatura de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el Rey, a los efectos de su nombramiento, como presidente del Gobierno. Y más allá de lo político, vienen consecuencias económicas, porque en este debate de investidura se han planteado medidas que pretenden cambiar la vida económica de los españoles. Con algunas novedades de fondo y con otras quizá más bien de forma. Sánchez anunciaba. En primer lugar, vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024. Vamos a elevar el umbral de renta media de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros, para que más familias puedan acogerse a la medida de alivio hipotecario en vigor, que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años. Y esas son las dos grandes novedades de lo que Sánchez ha anunciado en la investidura. Dos novedades inmediatas y luego otras cuestiones que ni son tan novedosas ni probablemente tengan tanto impacto. Así que vamos a separar, como siempre, polvo y paja y, lo primero, las dos grandes novedades. Hoy les vamos a contar cómo afecta esta investidura a la ciudadanía en los servicios y en los impuestos que paga. Si tienen más curiosidad, recuerden que hicimos el Hora 25 de los negocios, la factura de la investidura, los acuerdos políticos, esta misma semana, el pasado martes. Así que hoy, novedades de cara a la ciudadanía. La primera, la más importante. Sánchez anuncia la gratuidad de transportes públicos para menores y para jóvenes y parados en los transportes a partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas. Ya nos comprometimos a que durante el año 2024 se mantuviera la reducción del precio de los abonos de transporte, pero queremos dar un paso más. Además, en coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, queremos que esta política de transporte público gratuito sea permanente y se consolide en España como un referente en sostenibilidad medioambiental. ¿Qué implica esto? Renfe. Fundamentalmente, Renfe. Será gratuita para menores, jóvenes y parados. ¿Qué significa jóvenes? El baremo tradicional suele ser el corte, suele estar en los 25 años de edad. El Ejecutivo todavía no ha detallado la medida. Así que, con esos parámetros, ¿qué afecta? ¿Y a quién afecta? Se está dibujando ahora mismo el coste de cuánto afecta. ¿A qué no afecta esto? Los transportes de competencia autonómica, por ejemplo, los metros de cada una de las ciudades, eso ha de ser resuelto por cada una de las autonomías. Así que lo que el Ejecutivo ha anunciado es lo que le corresponde en sus competencias. No metros y no cercanías de territoriales, de administraciones locales o regionales. Y esta es la primera gran novedad que se ha anunciado en este debate de investidura. Insisto, con evaluación todavía aproximada y pendiente. La segunda, el IVA de los alimentos seguirá como hasta ahora, seguirá rebajado hasta junio de 2024. Algo que está siendo contestado ya por los consumidores, diciendo que bien está lo que bien sigue, pero que sería necesario más y que hay productos que no han sido cubiertos hasta ahora. Es Ileana Itzber-Niziano de Ocu. No entendemos por qué vuelve a dejar fuera de esta medida carne y pescado, que son dos productos básicos en la dieta mediterránea y muy necesarios. Creemos una vez más que se ha quedado corto como se quedó en el principio. Con estas dos novedades anunciadas en la investidura, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es, insisto, aproximativo y es todavía un bosquejo lo que vamos a hacer, pero el coste aproximado de estas dos medidas más lo que ha anunciado es cuál? Pues lo que vamos a hacer es coger de referencia el coste que han tenido estas medidas cuando han estado en vigor en este año 2023. La reducción de oliva a los alimentos ha supuesto entre enero y septiembre que Hacienda recaude 1.294 millones de euros menos. Eso durante nueve meses. Es decir, que con el anuncio hecho por el presidente del gobierno y ha investido de que esta medida se prorrogará durante el primer semestre de 2024, el coste sería aproximadamente de 860 millones de euros en forma de menor recaudación. En cuanto a la otra medida, la que tiene que ver con la gratuidad del transporte público, ahí es más difícil encontrar una referencia, pero podemos recordar que el coste de las medidas de reducción de los abonos que están vigentes este año, en el caso solo de los trenes de Renfe y de las líneas de autobús de titularidad estatal, asciende a 680 millones de euros. Esto, insisto, es en las condiciones actuales. Se van a cambiar el año que viene, por lo que es bastante complicado hacer el cálculo de cómo se afectará al gasto público. La suma de las dos medidas, estamos hablando de alrededor de unos 1.600 millones de euros. 1.600 millones de euros es aproximadamente un 0,1% del PIB. Hoy vamos a leer cada uno de estos anuncios y cada una de las políticas que afectan al ciudadano en este y ahora qué, con el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Déjeme que le pregunte primero por esto. ¿Esto es pólvora electoral? En una investidura hay que traer también titulares novedades. ¿O esto tiene fondo? Si sube el IVA de los alimentos, hubiera subido la inflación, se nos hubiera disparado el precio. Seguramente, es decir, se estima que el IVA de alimentos, la reducción del IVA de alimentos ha reducido el IPC en aproximadamente cuatro décimas. Es decir, que ha tenido un impacto en su momento que no fue significativo porque partíamos de tasas de inflación muy altas. Pero bueno, sí que ha contribuido a contener algo la inflación y, por tanto, mantener esa reducción de IVA también ayuda a profundizar la desinflación. Por tanto, yo creo que sí que ha sido efectiva en ese sentido la medida. Pero hay otras medidas del paquete de antiinflación de las que no se ha hablado y con una cuantía mayor. Estamos hablando de 5.000 millones de euros aproximadamente de reducción de IVA sobre la electricidad, en general los productos energéticos. Y bueno, yo creo que en este caso no se ha hablado de ello, pero yo creo que sería, se justificaría que sencillamente no se prolongaran estas medidas porque también necesitamos llenar las arcas públicas. Es decir, que tenemos que, no hay que descuidar el déficit, lo ha dicho el propio presidente del gobierno, el nuevo presidente del gobierno, que bueno, que hay que también cuidar con los equilibrios presupuestarios. Y por tanto, yo creo que sí que, bueno, a tal vez prorrogar las medidas más que tienen un impacto más directo, la cesta de la compra se puede justificar, pero las otras yo creo que hay que revertirlas. Igual lo que nos ha ocurrido es que no se ha mencionado en este debate de investidura porque no se va a prorrogar, porque, en fin, las malas noticias se reservan para el último día. Conclusión, lo que vamos a tener es cesta de la compra, IVA reducido, luz, energía, previsiblemente más cara a partir del 1 de enero de este año. Exactamente. Yo creo que, bueno, que hay que ver que estamos en una situación presupuestaria que es todavía de un déficit muy apuntado y ya no son las normas europeas que se van a reactivar, que efectivamente eso sí que nos va a obligar a reducir el déficit, pero yo creo que es sobre todo la situación de los mercados. Estamos hablando ya de tipos de interés muy elevados. A partir de febrero del año que viene, para que te hagas una idea, Javier, vamos a tener que renovar prácticamente toda la deuda anterior a tipos de interés más altos. Es decir, que incluso si no tuviéramos déficit público, la mera renovación de la deuda va a presionar al alza el pago de intereses del Estado. Esto es algo que realmente tenemos que cuidar porque realmente, bueno, estamos hablando de unos mercados que son muy sensibles a la situación presupuestaria y, por otra parte, el Banco Central Europeo nos está ayudando reinvirtiendo algunos de los bonos públicos que había comprado, pero lo seguirá haciendo en la medida en que también nosotros nos esforzamos por reducir el desequilibrio. Hemos visto esta parte, hemos visto la parte de nuevos gastos que se anuncian y de nuevos gastos que, aunque no se anuncian, vendrán efectivamente tipos de interés más altos en la deuda. Pagar más en intereses, como en cualquier hipoteca, significa tener menos para sanidad, educación, dependencia, como en cualquier casa. Pagar más en la hipoteca tienes menos para la compra y la vida. Así que esto es lo primero, gastos. Y luego están los ingresos. El presidente del gobierno ha anunciado más fiscalidad para los más ricos. En definitiva, lo que hay que hacer es acabar de una vez por todas con esas vías de evasión fiscal, cuando no de ilusión fiscal, de las grandes fortunas y las grandes multinacionales. Los ricos, pues lo siento, tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora. Es más, mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto. Porque lo justo, lo que mandata la Constitución, es que contribuya quien más tiene. Y a partir de aquí, un debate que no está claro, porque el Ejecutivo que se forma ha firmado dos pactos, y los dos chocan entre sí. Ha firmado con sumar un aumento, al menos explorar el aumento, para bancos y para energéticas. Las grandes empresas pagarán un impuesto de sociedades al 15%, pero sobre el resultado contable. Es decir, sobre los beneficios reales que perciben, y no sobre los que nos dicen que perciben. Y esto es antes de los ejercicios de ingeniería. Pero el pacto con el PNV dice justo lo contrario. Dice que la concertación de impuestos ha de pasar por el acuerdo con el PNV. En Euskadi hay nombres como BBVA y sobre todo Iberdrola, que contribuyen y tributan allí. Así que esa puede ser una cuestión que quede encallada. De hecho, hoy la empresa, hoy Mercadona Juan Roch, pedía calma legislativa y seguridad jurídica. Las empresas, los trabajadores, necesitamos tranquilidad. Si nosotros este mismo problema que tenemos en España lo tuviéramos en Portugal, que estamos en plena expansión, nosotros relentaríamos las inversiones. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que dar tranquilidad al país y tranquilidad a los españoles. Y después, políticamente, que salga el que democráticamente más se crea, pero dentro de un marco de estabilidad para todo el país, que es lo que necesitamos. ¿Hay, Raimon Torres, un argumento legítimo en las empresas? El decir, usted no me puede cambiar la fiscalidad cada año, cada dos años, porque me hace imposible la inversión de largo plazo. Bueno, efectivamente, las empresas tienen razón en ese sentido. Que necesitan previsibilidad en general, normativa, fiscal, en todos los ámbitos. Pero, por otra parte, también está todo el tema de la recaudación. Y, sobre todo, en el caso de las pequeñas empresas, yo creo que el tema de la previsibilidad es particularmente importante, porque ahí la incertidumbre puede afectar en especial la inversión. Pero las pequeñas empresas, efectivamente, suelen pagar más o menos lo que está previsto. En el caso de las grandes empresas, lo que puede pasar en algunos sectores es que, bueno, se utilizan todo tipo de desgrabaciones, deducciones, excepciones, para, de alguna manera, mermar la base recaudatoria. Yo creo que fijar un marco fiscal estable, previsible, efectivamente, pero con un simplificado para evitar, efectivamente, que se pierdan ingresos, que además pueden perjudicar las propias empresas, porque crean un entorno de, en algunos casos, de competencia desleal, esto me parece particularmente importante. Es una forma, seguramente, de combinar los diferentes objetivos que pueden parecer un poco contradictorios en este momento. Esto es lo que tenemos de gastos, ya digo, nuevas políticas, ingresos, ya digo, nuevos impuestos que se anuncian. Y luego tenemos un capítulo parches que nos van a permitir que lo describamos así, porque el gobierno anunció aquel escudo hipotecario, aquel que iba a cubrir a un millón de personas, aquel escudo que permitía que si uno tenía problemas con su hipoteca, porque habían subido mucho los tipos, podía llegar al banco y pedir hasta un año de cadencia. Simplemente no pagabas durante un año. Bueno, pues, ni han sido un millón, ni han sido, en fin, muchos más. Han sido aproximadamente 3.500 las personas que se han suscrito a esto. El gobierno mueve, rectifica, y el Ejecutivo dice, igual es que el umbral es demasiado bajo. 30.000, 29.500 era. Vamos a elevarlo a 38.000 para que familias de clase más media y más familias puedan entrar ahí. El Ejecutivo dice también va a ampliar el bono del alquiler. Raymond Torres, ¿esto es un parche que puede funcionar o esto no cambia nada? Bueno, yo creo que en el caso del alquiler, por ejemplo, yo creo que va a cambiar poco, porque en realidad el verdadero problema es la escasez de vivienda del alquiler. Entonces, esto puede ayudar, en algún caso muy puntual, a sufragar el gasto del alquiler, pero en el fondo, si, por ejemplo, se multiplicara ese bono, pues lo que hace es alentar la demanda, y como el problema es que hay escasez de oferta, pues subirían los alquileres, y entonces realmente se convertiría prácticamente en una subvención a los propietarios. Por lo tanto, yo creo que la verdadera solución está en otra parte del programa, que es la construcción de nueva vivienda de alquiler, incluso vivienda social. Esto es lo que han hecho otros países, y yo creo que, bueno, pues ese es el verdadero reto. Hasta ese momento, pues bueno, efectivamente, algunos parches pueden ayudar, pero yo creo que no van a resolver el problema para nada. Gastos vistos, ingresos vistos, parches vistos. Esto es lo que ha dejado la investidura del nuevo gobierno. Y a partir de aquí, algunos compromisos que conocíamos ya, pero que se han ratificado, confirmado y oficializado en la Cámara. Y por eso les anuncio que esta legislatura será la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores, la legislatura en la que vamos a garantizar por ley que el salario mínimo interprofesional siga aumentando cada año para mantenerse en el 60% del sueldo medio, la legislatura en la que impulsaremos una reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media semanales, incorporando incentivos para que las empresas ofrezcan horarios más flexibles y potencien el teletrabajo siempre que sea posible. Estefania Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es exactamente lo que dibuja el gobierno para esta legislatura en materia laboral? Aunque ya los conocíamos, aquí la meta es clara, es crear más y mejor empleo a través de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que garantice por ley que el salario mínimo alcance y se mantenga en el 60% del salario medio, además de una reducción de la jornada laboral con incentivos para las empresas que incorporen horarios flexibles y apuesten por el trabajo siempre que sea posible. Y de la población activa pasamos a los que ya han salido del mercado laboral. La ley ya recoge la revalorización de esta prestación de acuerdo al IPC, a lo que se suma el ingreso anual de 5.000 millones de euros al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. A esto sumamos la inyección de 1.000 millones extra destinados a la dependencia gestionados a través de las comunidades autónomas. Lo que se ha aprobado en el día de hoy es la distribución de 1.100 millones de euros que vienen del plan de recuperación y que van a implementar ese plan de choque que habíamos marcado para la economía de los cuidados. Las comunidades autónomas van a poder ejecutar estos fondos relacionados con esta economía de los cuidados en distintos planes de apoyo, sobre todo a los cuidados de larga duración. Raimon Torres, última cuestión. Aquí hemos visto todo lo que hay en gasto, todo lo que hay en ingresos, todo lo que hay en parches y todo lo que hay en deseos laborales. La pregunta ahora es, ¿vienen recortes? Bruselas los va a obligar y al mismo tiempo se intenta hacer una expansión de derechos laborales, reducción de jornada, mejor retribución. ¿Es compatible lo uno y lo otro? ¿Qué va a ganar aquí? Bueno, yo creo que en materia laboral lo importante es que sean soluciones a todo lo posible pactadas entre empresarios y sindicatos. En el caso, por ejemplo, de la jornada laboral, yo creo que las experiencias internacionales muestran que cuando esa reducción de jornada es gradual y pactada, bueno, pues efectivamente es compatible con la creación de empleo y es compatible, por supuesto, con una mejora cualitativa. Y por tanto, yo creo que esto es muy importante que se pacte. Estamos hablando, además, de una reducción relativamente moderada. Ya hay muchos sectores donde la jornada ya se aproxima al objetivo de 37 horas y media. Por tanto, yo creo que ahí no debería ser muy difícil. Donde yo creo que habría que insistir es en la parte laboral, es en donde tenemos los dos principales déficits, que es la movilización de parados, es decir, la ayuda a los parados para poder encontrar empleo. Y por tanto, ahí yo creo que hay que mejorarlo. Y por otra parte, los jóvenes. Ahí está el otro gran déficit. Los jóvenes no encuentran un empleo adaptado a sus estudios. Y yo creo que, bueno, ahí también sabemos que se puede hacer. Hay toda una ingeniería de colocación de jóvenes. Bueno, sobre todo convenios entre centros universitarios o educativos y de mercado laboral, las empresas. Esto funciona en muchos países y aquí también podría funcionar. Pues, director de Coyuntura de Funcas, Raimond Torres, un placer escucharle. Como siempre aquí en Hora 25 de los Negocios, un abrazo. Muy bien, muchas gracias. La investidura deja una novedad regulatoria más para el sector eléctrico. Vuelve la CNE. El desafío de la transición energética requiere también de un regulador independiente y especializado y los recursos técnicos adecuados para preparar... La Comisión Nacional de la Energía, que fue desmantelada, resucita. ...de la climática y por eso quiero anunciarles que vamos a reestablecer la Comisión Nacional de la Energía, suprimida por el Gobierno del Partido Popular y que va a ser clave para garantizar y mejorar el funcionamiento del sector energético y la diversificación de sus operadores. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!